Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en buena música, muy contentos del día de hoy. Hoy es un día precioso. No se lo deje robar. Asómanse a la ventana, sí, a ver, y usted a la ventana de su vehículo también. Mire que mañana tan bella. ¿Se la va a dejar robar usted? No, todo pensamiento inmundo tiene que salir de nosotros y tener los pensamientos divinos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que decirle a la Virgen María que sabe del Espíritu Santo? Que sabe mucho del Espíritu Santo y sabe mucho de su Hijo Jesucristo. Y sabe mucho del Padre porque pudo decir, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. Bienvenida Isidra Méndez. ¿Cómo están queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Le saludamos muy cariñosamente, le deseamos la paz, el gozo y la alegría que el Señor sabe colocar en cada uno de nuestros corazones. Esa paz, como nos dice una de las cartas, dice la paz que supera todo entendimiento. ¿Cómo nosotros poder entender que en medio de las circunstancias, las dificultades, podamos tener paz, gozar de la paz interior? Esa paz que no es otra cosa que el Señor mismo en cada uno de nosotros. Pero recordemos que somos vasijas de barro y llevamos un tesoro escondido dentro de cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. Por eso somos templo y morada de Dios. Uy, qué grande y qué maravilloso es nuestro Dios que hizo de nosotros templo y morada suyo. Así que por eso le damos gracias al Señor en este día y le agradecemos al Señor por su presencia en cada uno de nuestros corazones. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa de Fiesta en el Cielo. Música alegre y con oración, para que tu día esté con Dios. Esté con Dios. Radio Natividad. La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización y en el marco de la celebración de los 100 años de la diócesis del Táchira, te invita al Gran Congreso de Oración 2022 en el Seminario Santo Tomás de Aquino, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Entrada libre, corre la voz. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Buscar la vida en el lugar adecuado. ¿Cómo? ¿Qué qué? Buscar la vida en el lugar adecuado. Así lo dice el prefítero Miguel Marín. Dice, Ezequiel profetiza lo que será para nosotros y la comunidad cristiana primitiva, el centro para dar inicio a la vida de fe, el bautismo. Ezequiel profetiza lo que será para nosotros y la comunidad cristiana primitiva, el centro para dar inicio a la vida de fe, el bautismo. En ese torrente de agua viva que pasa por el templo prefigurado ahora por la pila bautismal, donde los nuevos hijos de Dios, donde los nuevos hijos de Dios son mojados, asperjados, rociados, sumergidos, siendo renacidos. Es allí donde son regenerados y vueltos a la vida esos pececitos, que son todos nuestros catecúmenos, todos nuestros catecúmenos. El torrente que atraviesa el templo significa que el agua del bautismo debe ser administrada solo en la iglesia y por la iglesia a través de sus ministros. Qué importante fue el templo para los judíos y ahora para nosotros los cristianos, el celo de tu casa me devora. Así como Jesús entró en un santo celo por todo lo que pasaba dentro del templo, la casa de su padre, así nosotros los católicos debemos sentir celos por todo lo que pasa dentro del templo, donde reside el Señor, donde está su cuerpo sagrado. Mantengámonos en nuestras parroquias la debida reverencia y dignidad a Jesús en el Santísimo Sagrario. Oigan, no, esto es, ah no, perdón, esto es palabra de prefítero Miguel Amarín. Sí, entonces, por favor, vamos a no tener, cómo se llama, este, mentalidad de conuco. Que llueva en lo puro mío, que llueva en lo puro mío, que llueva en lo puro mío. Esa es mentalidad de conuco. Uri, pues que llueva en lo puro mío. No, señor, vamos a pedirle al señor que haya una manifestación en la iglesia, porque en la iglesia está sucediendo cosas muy bellas. Y los 100 años los seguimos celebrando con manifestaciones como la que vamos a tener. ¿Cuándo? Isidra Méndez, por favor, cuándo. Este fin de semana, este fin de semana, sábado y domingo, tenemos el gran congreso, ya lo decía la promo, el gran congreso de la Fundación Verbo y Vida. Y va a ser en el Seminario Santo Tomás de Aquino, entrada libre. Y, bueno, con mucha alegría estamos esperándonos todo el grupo de la Fundación Verbo y Vida. De verdad, estamos muy felices porque teníamos cuánto tiempo sin los congresos que lo hacemos anual. Y teníamos, pues, desde los problemas de pandemia y todo esto, pues no teníamos, hicimos uno virtual, pero luego pasaron dos años. ¿Cómo que uno virtual? Uno solo virtual. Dos virtuales, ¿no? No, uno virtual. Entonces, por eso, estamos felices y contentos de poder ser instrumentos del señor para darle gloria y alabanza a nuestro Dios. La mesa está servida, todo eso está ya, gracias a Dios, preparado, sonido, música, bueno, toda la parte de planta física. Todos estamos en el grupo de que oran, que interceden, también están con la gracia del señor de estar orando constantemente para que todo esto salga de gran bendición. El predicador, los predicadores, tenemos al padre Luis Toro. Qué bendición lo vamos a tener con nosotros, momentos muy especiales, el paso del Santísimo, el domingo la Eucaristía, ya a las tres de la tarde. Bueno, cuántas cosas y cuánta bendición del señor. También la predicación de nuestro hermano Mario está también en esa tónica de preparándose para que el señor y orando, porque las cosas del señor se preparan en oración. Así que, qué bueno, es la alegría, el gozo y la paz que el señor nos regala por ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Así que les invitamos, la entrada es libre, ya les dimos, ir al seminario Santo Tomás de Aquino, se puede ir, hay buenas bucetas que suben hasta allá. Así que no tienen problema tampoco del traslado, ¿verdad? Porque toman una buceta en la parada, no sé dónde, de Palmira, hacia el seminario y van a llegar muy, muy fresquitos. ¿De Palmira no? Aquí en el centro. Aquí en el centro para subir a Palmira. Bueno, pero mire, escuchen esto, Espíritu Santo, que es lo que nosotros, la mentalidad cuando estamos en el mundo, vamos a decir, ay, qué casualidad, mira, darán frutos nuevos cada mes porque les riegan las aguas que manán del santuario, sus frutos serán, servirán de alimento y su hoja de medicina, hoja de medicina. Ahora, Isidro, por favor, dígame una cosa, qué casualidad, no, porque esto no es casualidad, los textos, los textos, atención, por el amor de Dios, por favor, cuando tenemos esta, esto lo aprendí yo de Dios bendiga a Ana Teresa Duque, cuando nosotros estamos con la liturgia, entonces hay una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y entonces, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos, somos la iglesia del Señor. La iglesia es cuando está todo involucrado. Toda la comunidad cristiana. Mira esto, Isidro, por el amor de Dios, tenemos la manifestación en la primera del profeta Ezequiel, del libro del profeta Ezequiel, 47, del 1 al 2, y tenemos el Salmo 45, lo pueden buscar en sus Biblias del 46, un río alegra la ciudad de Dios, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre, por eso no tenemos, no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río, un río alegra la ciudad de Dios, su morada en el Altísimo hace santo, teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Y la aclamación antes del Evangelio, mira esto, en la segunda de Crónicas 7, 16. He elegido y santificado ese lugar. He elegido y santificado ese lugar. Dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Seminario Santo Tomás de Aquino es un lugar donde se preparan el futuro de la iglesia. Aleluya, y nosotros vamos a estar ahí para que nosotros tengamos también una manifestación. Nosotros los laicos tengamos, podamos recordar que por el bautismo somos sacerdotes. Sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque estamos llamados por el Señor a dar culto de alabanza a nuestro Dios. Ser un pueblo de alabanza. Recordemos que hemos oído, la creación entera alaba a Dios día y noche. Y en el coro de la creación de Dios, lo que falta es la alabanza de nosotros, sus hijos. ¿Qué tal? Así que, de verdad, despertemos a la fe y empecemos a alabar y bendecir al Señor. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Dios. Así que, alabar a Dios. Por eso les invitamos para esta gran manifestación de presencia del Señor a través de este congreso que va a despertar la fe en muchos de nuestros corazones. Entonces, por eso, llamados a alabar y bendecir al Señor. Entonces, profetas, no, sacerdotes porque estamos llamados a hacer eso, que demos culto de alabanza a nuestro Dios. Bueno, profetas porque estamos también llamados a denunciar, pero primero a anunciar el reino de los cielos y denunciar lo que no está bien, ¿verdad? Lo que no es de Dios hay que justamente denunciarlo. Y reyes porque estamos llamados al servicio, reinar. Ayer nos teníamos un texto muy hermoso de lo que significa servir, Señor, el servicio y que podamos no japtarnos porque podemos servir, sino poder decirle al Señor, Señor, he hecho lo que me correspondía hacer. He sido un inútil siervo tuyo. O sea, tampoco me voy a decir que somos la última pexicola. No, no, sino que estamos llamados justamente a ser los servidores en la construcción del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo le parece a usted? Ah, y vamos entonces a un tema musical y volvemos. Ya regresamos. ¡Grande es el Señor! ¡Oh, qué grande es el Señor y maravilloso! www.radionatividad.com La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización y en el marco de la celebración de los 100 años de la diócesis del Táchira, te invita al Gran Congreso de Oración 2022. En el Seminario Santo Tomás de Aquino, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Entrada libre. ¡Corre la voz! De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bueno, mire, mis queridos hermanos, tú sabes, hay una promesa grandísima. Por eso nosotros necesitamos estar con la liturgia, para nosotros saber qué es la liturgia, Isira. La liturgia es lo que la iglesia... La que actualiza. Actualiza el misterio. Ajá. Entonces... Nos va introduciendo cada uno en esos tiempos fuertes que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, nos estamos acercando hacia el tiempo de Navidad. O sea, ahorita se cierra el tiempo que se llama el tiempo ordinario. Y entramos en un tiempo muy especial, muy bello, que es el tiempo de Adviento, preparación a la Navidad. Si ustedes nos ayudan a estar en oración, atención, todos los de Verbo y Vida sabemos que tenemos que a las 8 y media de la noche estar con el Rosario, donde quiera que estemos, en cualquier parte que estemos pidiendo la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dado. Está en nosotros. Lo que necesitamos es dejarlo actuar. Mire, mire la promesa que habrá. Mire esto, si usted nos ayuda a orar por eso, en el Seminario Santo Tomás de Aquino siempre está la manifestación del Espíritu Santo en todo lo que está naciendo ahí de la manifestación de los futuros sacerdotes. Pero mire nosotros los laicos que vamos a ir allá a tener esta experiencia y vamos a estar orando, y ustedes nos acompañan también, todos los que nos están escuchando por Radio Natividad, que nos ayuden a estar en oración para que haya una manifestación y que nos libre de tener una mentalidad de Conuco. ¿Cuál es la mentalidad de Conuco? Que llueva en lo puro mío. No, que haya una manifestación de toda la iglesia, de toda la gente que va a estar allá. Mire, la promesa. Habrá peces en abundancia. ¿Cómo? Habrá peces en abundancia. Porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. ¿Quedarán cómo? Saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie. Crecerán árboles frutales de toda especie de follaje, perenne, inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Porque hay manifestaciones del Espíritu Santo donde una palabra tuya bastará para sanarle y sanarme. Vamos a tener la oportunidad de nosotros tener la sanación de todas las dificultades que tuvimos en el pasado para vivir el presente. Porque tenemos que aprender a decir, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Líbranos del mal. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender. A pedirle al Señor para que haya esa manifestación del Señor. Y tengamos la alegría de que un río alegrará a la ciudad de Dios. Un río. Una manifestación sobrenatural. Está en usted el Espíritu Santo. Ríos de agua viva correrán. El que tenga sed, venga a mí. Y el que crea en mí, de su corazón, manarán raudales de agua viva. A la samaritana también le dijo, el que beba de esta agua, o sea, el agua que le ofrece el mundo, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, más nunca volverá a tener sed. ¿Por qué razón? Porque es que el Señor es el único que puede llenar y plenar nuestro corazón. Porque una persona consume licor, consume droga, bueno, vive en este mundo. Porque está, de cualquier manera, o sea, está tan vacío, tan vacío, que busca llenar ese vacío que hay en su corazón con lo que el mundo le ofrece. Por eso nunca va a saciar su necesidad. Pero si se acerca al Señor, si se acerca a Dios, por eso acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros, nos dice el Señor, a través del apóstol Santiago en su carta, acerquémonos a Dios y bebamos del agua que el Señor nos ofrece. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, de su corazón, manarán raudales de agua viva. O como le dijo a la samaritana, ya lo decía, el que bebe de esta agua, vuelve a tener sed. Más el que beba del agua que yo le daré, más nunca volverá a tener sed. Porque es que el Señor sacia todas nuestras necesidades. Él plena y llena nuestro corazón. Él nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso el Señor es nuestro Salvador, porque ha venido a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y Él viene justamente a darnos esa gracia especial y sobre todo ponerle sentido, darle sentido y el auténtico sentido a cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor es celoso de su templo y puede echar afuera a todos los que hacen mercado del templo. O sea, ¿cuáles son los intereses de su corazón? Entonces, cuando se tiene la mentalidad de conuco, nosotros queremos que llueva en lo puro mío. Entonces, yo quiero hacer lo que yo creo conveniente. Y eso no es así. Vamos a una pausa y... Ya regresamos. ¡Alegra tu día con nosotros! Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización y en el marco de la celebración de los 100 años de la diócesis del Táchira, te invita al Gran Congreso de Oración 2022 en el Seminario Santo Tomás de Aquino, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Entrada libre. ¡Corre la voz! Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. ¡Fiesta! Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Continúa en Sintonía B. ¡Fiesta en el cielo! Ay, Dios mío, Señor, qué agradable es escuchar Radio Natividad. Dios mío, Señor Jesús, una vez más les decimos que puede decirle a su familia y sus seres queridos, las personas que quieren tener así el saborcito de aquí, del Táchira, de San Cristóbal, de la ciudad de la cordialidad. Además de ser, no, tenemos que ser la ciudad de la cordialidad porque tenemos que aprender a ser amables con las personas amables. Un buenos días, Dios mío. ¿Cómo nos cuesta cuando estamos en problemas no somos capaces de contestar unos buenos días? Unos días, una sonrisa, nos parece que es como de mala intención una sonrisa. Cuando se tiene la mente del mundo, pues entonces se desprecia una sonrisa. Pero cuando se tiene la experiencia del Señor, cuando el Señor, yo le digo al Señor, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí, saludando, sonriendo. O sea, la manifestación del Espíritu Santo. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Por eso necesito decirle al Espíritu Santo, por eso necesito buscar la vida en el lugar adecuado. ¿Dónde la voy a buscar? Este fin de semana podemos nosotros hacer iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos, o sea, tú solo no puedes ser la iglesia porque tú no eres la iglesia. Yo soy iglesia, por eso, ¿cómo se llama? Nosotros pensamos y vamos a decir así, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Porque yo necesito tener esa experiencia de qué, de la oración, porque cómo voy a tener, cómo voy a hablar yo de la oración si yo no oro. Bueno, digan conmigo, digan conmigo, sí, ustedes, los que están en su automóvil, escuchándonos, los que están viéndonos, sí, señor. Ningún, ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo. Ningún ciego puede guiar a otro ciego. Ningún, por diosero, quiere ver a otro con el costal al hombro. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué? Porque tenemos la mentalidad de conuco. Entonces, si yo tengo lo que nos muestra la iglesia universal a la que tú perteneces, entonces va a buscar la vida en el lugar adecuado. Donde, donde usted pueda tener la oportunidad de donde esté el Señor, no lo vamos a dejar solo. Verde la fuente, ¿verdad? Porque Él es la fuente de agua viva y solo Él viene a saciar la sed de nuestro corazón y Él está siempre dispuesto a recibirnos. Siempre el Señor está dispuesto a recibirnos, solo que nosotros tenemos que ir a Él, acercarnos a Él, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Qué bueno que nosotros podemos ir a la celebración o podemos entrar a una iglesia, buscar allá en el sagrario donde está el Señor, el Santísimo. Ahí está Jesús. Su presencia es viva y real en medio de nosotros. Recordemos que el Señor nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros, hasta la consumación de los siglos. Siempre, siempre el Señor está con nosotros y entre nosotros. Y por eso Él nos manifiesta su gran amor, su bondad y su gran misericordia. Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pidámosle al Señor, alabemos y glorificamos al Señor y dígamosle lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dios viene en nuestro auxilio. Recuerden que no hay oración que no sea escuchada por Dios. Dios escucha nuestra oración. El clamor del pueblo, Dios lo escucha. Cuando mi pueblo, dice el Señor, que cuando hablamos con Él, cuando nosotros nos acercamos en oración a Él, dice que Él nunca desprecia la oración, nuestra oración. Por eso nos acercamos a Dios con toda la confianza y la seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos depositar completamente nuestra confianza y nuestra esperanza en las manos de Dios. Recuerden que la oración tiene esa gracia y ese poder tan especial, ¿verdad? Dios escucha la oración. Cuando el afligido clama a mí, yo lo escucho, dice el Señor en su palabra. Dice San Carlos, el profesor Carlos dice, acabo de sintonizarlo, estoy en el liceo y nos está escuchando en el liceo. Ojalá que muchos alumnos estén escuchando este momento porque necesitamos que toda la iglesia, que todo el mundo esté en esa sintonía. Buscar, porque nosotros necesitamos entender que donde usted va a ponerse a los pies del Señor, dice el Señor, yo he elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. ¿Y cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Jesús. Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso nuestra confianza en nuestra oración, que nosotros nos podemos comunicar con Dios a través de la oración, sabiendo que la oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La oración es el poder más grande del mundo. A ver si yo la puedo aprender, mi amor. La oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. El mundo está sostenido, mire, está sostenido y es Dios quien lleva eso que dictó el Señor. Señor, porque antes de usted descubrir la creación, ya Dios había dictaminado que no es el sol el que gira alrededor de la tierra. No, no, es la tierra que gira alrededor del sol, porque eso también tiene un mensaje. Porque ¿quién es el sol? Jesucristo, que viene a darnos a nosotros vida. Entonces alrededor del sol gira la tierra. Y entonces en esa elíptica hay manifestaciones de estaciones. Un buen día viene una, viene otra, viene otra, viene otra. Puras bendiciones del Señor. Por eso necesitamos nosotros... Por eso el Señor es el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros aprender? Que necesitamos convertirnos en la velita. Uy, tan bellos ustedes que están escuchando. La velita. ¿Cuál es la velita? La que se enciende. Cuando tiene fe, usted enciende y se convierte usted en una velita. Que se va desgastando, se va desgastando la velita, se va desgastando la velita. Porque usted va a desgastarse para servir en la obra de Dios. Hasta que de pronto, un buen día. Por eso, si quieres brillar, déjese quemar. Ay, el autor, el Padre Osvaldo García. ¿Qué dijo? Si quieres brillar. Déjese quemar. Porque muchas veces nosotros queremos, sí, como no, aparecer. A ver, ¿dónde me voy a parar? ¿En qué sitio de la tarima me voy a parar para yo hablar y decir? Buscando siempre primeros lugares cuando, como cristianos, estamos llamados a ocupar el último lugar. Que no se lo hemos podido arrebatar al Señor porque cómo nos gusta estar en el primer lugar. Ese es nuestro gran pecado, ¿verdad? Porque es eso. Vengan con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 46. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. ¿Qué ha hecho el Señor sobre la tierra? Ahora, por una palabra, se creó lo que no existía. Y esa palabra es Jesucristo. Oiga, Jesucristo estaba antes de la creación porque Él es Dios. Él es Dios. Cuando tú comprendas eso, entonces va a entender que usted puede decirle al Señor, a Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida. Al creador del universo, usted le va a decir, te doy permiso, permiso, sí, porque usted es el que le va a dar permiso porque Dios le dio a usted un libre albedrío. Y ese es el problema de la humanidad, que en ese libre albedrío hacen y deshacen. Y en ese libre albedrío buscaron el Dios de su propio vientre. Buscaron al Dios del conuco. Que lluevanlo, puro mío. No juegue. Y como si fuera poco el Señor, nos ha dado su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y por eso nosotros somos templo y morada de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Nosotros somos casa espiritual. Mora en nosotros el Espíritu de Dios. Por eso él, cuando se está despidiendo ya de los discípulos, está en los últimos discursos, les dice a los discípulos. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en vosotros. Saber que cada uno de nosotros somos templo y morada de nuestro Dios. Que somos vasijas de barro frágiles. Nos partimos como de cualquier cosa. Nos estamos quebrando, ¿verdad? Pero vasijas de barro en las manos del alfarero. Vasijas de barro que llevamos un tesoro escondido dentro de cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, verso 15b, dice yo soy el Dios que se esconde en el corazón de cada uno de los hombres. Y claro, recordemos que cuando el Señor en la palabra nos habla de hombres, está refiriendo al género humano, a nosotros, mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces Dios es el Dios que se esconde en cada uno de nosotros por su Espíritu. Por su Espíritu, Dios en mí. Uy, qué maravilla saber que Dios está dentro de mí. Que soy una vasija de barro, pero que llevo un tesoro. El tesoro más grande que puede haber que esté en llevar a Dios en mi corazón por su Espíritu. Porque eso es lo que soy, templo y morada de Dios. De verdad que yo lo he creído y creo y sé que Dios está dentro de mí. Por eso a Él la gloria, la honra, el poder y la majestad. ¿Cómo no alabar y bendecir a nuestro Dios ante tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor de Él por cada uno de nosotros? Él estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Siempre, siempre Dios está con nosotros. Aplica, mira, mira, esta experiencia hermosa del Eclesiástico de 39.5. Aplica su corazón a ir bien de mañana donde el Señor, su Hacedor, suplica ante el Altísimo. Abre su boca en oración y por sus pecados suplica. Si el gran Señor lo quiere, del Espíritu de Inteligencia será lleno. Él mismo, derramada como lluvia, las palabras de su sabiduría y en la oración dará gracias al Señor. Aplica su corazón a ir bien de mañana donde el Señor, su Hacedor. Tú sabes que voy a contarle un cuentico de los que nos cuentan nuestros amigos sacerdotes, porque yo tengo un amigo sacerdote. Y bueno, yo tuve la oportunidad que uno conversa con los sacerdotes. Entonces, hace tiempo, hace tiempo, teníamos la oportunidad de una anécdota muy buena. Unos sacerdotes de aquí, de Táchira, fueron al Vaticano, por supuesto, fueron invitados. Entonces, resulta que cuando llegaron, no, hombre, jactándose de que ellos llegaban temprano al Santísimo. Temprano, muy temprano. Muy furufo, como dicen los mexicanos. Entonces, ¿qué les sucedió? Que entraban y se jactaban de que habían llegado temprano al templo, porque nosotros sí llegamos temprano al templo. Cuando se dieron cuenta, preguntaron, ¿y ese que está ahí? Ese es el Papa. Ese está desde las cuatro de la mañana. En ese entonces era el Papa... San Juan Pablo II. Muy de mañana estaba a los pies del Señor. ¿Quién? Él que tuvo manifestaciones del Espíritu Santo desde niño. ¿Por qué? Porque se tuvo un papá que le enseñó cosas del Espíritu Santo. Y el poder y la acción del Espíritu Santo que no solo actúa en nuestra vida espiritual, sino que también en nuestra vida secular. Recordemos que la primera experiencia del Papa con San Juan Pablo II, Carlos Gautila, el nombre de Pila, ¿verdad? De ese niño. Entonces tenía problemas y dificultades con las matemáticas. Y viene y le dice a su papá, y su papá, un hombre sencillo, pero un hombre muy de Dios, le dice, no, hijo, empieza a pedir y a suplicar al Señor sabiduría. Aquí está Tano Benito. El Espíritu Santo, del Espíritu Santo empieza a poner toda su confianza, su fe y su esperanza en el Espíritu Santo. Y usted va a darse cuenta cómo se le van a facilitar las matemáticas. Y resulta que toda la sabiduría que el Papa justamente alcanzó, recordemos que llegó a ser un políglota. O sea, sabía muchísimos, muchísimos idiomas. Y cuántas cosas, porque de verdad que sí, de las cosas grandes que había en San Juan Pablo II, era mucha y gran sabiduría. Se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que lo creó. Hace oración delante de él y le pide perdón por sus pecados. Si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia. Las palabras sabias caerán como lluvia de su boca. Oigan, por eso necesitamos estar en oración, a los pies del Señor. ¿Dónde tiene que estar un discípulo del Señor? A los pies del Maestro. Esa es nuestra vocación. A los pies del Maestro. Aprende a trabajar contigo mismo. Oigan, atención. Aprende a trabajar contigo mismo para pasatiempo con el Señor, contemplándolo y no solo pidiendo. Pasa tiempo contemplándolo y no solo pidiendo. A ver, repitan conmigo. A orar se aprende orando. ¿Cómo? A orar se aprende orando. No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. ¿Qué qué? A orar se aprende orando. No se puede enseñar. Ya va que tenemos tiempo todavía. No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. Y al que ora, no puede enseñarle mucho. Porque todo lo aprende por sí mismo, en su experiencia personal. Así descubrirás que poco a poco, buscándolo y conociéndolo, a fondo tu oración se hará más efectiva. Por eso, empezó por un dedito y a la mano llegó. Y siguió por el bracito y de un beso al estallido, de amor enternecido. Esa es una canción pagana, pero cuando yo tengo y me dejo encontrar por ese amor tan grande que tiene Dios por mí, yo comienzo a, ¿cómo se llama eso? Al Espíritu Santo. Cuando yo te estaba enamorando a ti, mi amor, era esperando yo que tú me correspondieras. Dios está esperando para que tú le correspondas, no por una obligación, ni porque Dios te amenaza, ni porque Dios quiere a la fuerza. ¿Cómo es que dices tú del moño? Te puede agarrar por el moño y decir, es por aquí. Es por aquí, ¿no? No, nos dejan mucha libertad. En el libre albedrío tú te vas acercando y me voy acercando poco a poco para que yo tenga la experiencia más hermosa del Señor y pueda vivir en la alegría de los hijos de Dios. Nos están viendo en San Antonio, una bendición para Egers en San Antonio. Nos están viendo también, bueno, todas las personas que nos ven. Sí, y un saludo para el profesor Carlos Ramón de Colón, que nos está llamando. Sí, y muchas, muchas personas, que el Señor les bendiga. Nos alegramos muchísimo por la audiencia de este programa y de toda la programación de Radio Natividad. Queremos orar por el ingeniero Nelson, que lo saludamos desde el Egipto, pero de verdad hay en él una experiencia hermosa y además, bueno, cuántas experiencias con el sonido de Radio Natividad. Cuántas manifestaciones del Señor. Dios les bendiga. ¿Quién? Los benefactores de Radio Natividad. Gloria a Dios por ellos. Tenemos que seguir orando para que Radio Natividad siga siendo instrumento de bendición del Señor para la extensión del reino de los cielos. Bueno, ya Abraham nos está diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Sí, nos dijo. Démosle gracias al Señor. Sí, nos dijo. Démosle gracias al Señor y bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor que nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hasta ahora los esposos Ali e Isidra. Ahora, como un director de orquesta, siendo así, señales como un director de orquesta, nos vamos escuchando a Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo